Bueno, pues estamos, seguimos aquí en la Marina Lanzarote, todavía hace buen tiempo, ya veis, mirad que arcoiris, no sé si se aprecia en la cámara, fijaos, entero, se acerca una tormenta, seguirá empezar a llover y tendremos mal tiempo, hoy es día 2 de diciembre, os lo digo porque lo que veis en los vídeos prácticamente es por semana, o sea, lo que estamos haciendo es lo que estáis viendo, en este momento. Música Yo no comenté, no dije, que era en motores de eje, en el Volvo Penta 2003 de eje, siempre he pensado que al 6 drive le pusieron un amortiguador desde el principio, pero la verdad que no estoy seguro, creo que ha pasado lo mismo con el número de referencias que os puse de los motores, los que no llevaban amortiguador, creo que también ocurre con el 6 drive, empezaron sin amortiguador y luego se lo pusieron, no puedo asegurarlo al 100%, lo que hablaba era de transmisión con eje, pero bueno, ahora, después de investigar esta semana, creo que sí que es verdad que también pasaba con el tema del 6 drive, los que llevan 6 drive al principio no llevaban amortiguador y luego se lo pusieron. Pues ya estamos aquí dentro otra vez, con la ropa de trabajo, vamos a ver. Una cosa que tenemos pendiente es que, si recordáis, en uno de los primer vídeos de la reconstrucción del motor, os enseñé el desagüe que le hice al cárter para quitar el aceite cuando haga falta en las revisiones. Le puse un codo de latón, realmente no es lo ideal porque el cárter es de aluminio, ya hablé yo con mi amigo Carlos y lógicamente estábamos de acuerdo en que lo mejor era poner un codo de aluminio, pero ¿qué pasa? que es prácticamente imposible. No existen codos de aluminio de 3 octavos ni de nada, no hay piezas de aluminio, es muy raro. Pero, lo he encontrado, he encontrado un codo que me acaba de llegar, ¿veis? de China. Es un codo de aluminio de 3 octavos con, bueno, esta rosca es una rosca especial, ahora os enseñaré también la de la bomba de agua dulce, pero va perfecto. Lo que voy a hacer es ponerle aquí una conexión de manguera que me está por llegar también de aluminio, de este tipo, pero un poquito más pequeña, y ya está. Y estaría listo. Entonces, pues nada. Demonios. Ahí, ya veis. Ahí lo vamos a enroscar y faltaría el codo de manguera. Es muy difícil. Estas piezas, yo las he encontrado, son para coches de carreras, tuning, y historias de estas, pero es muy, muy raro. Qué ganas de tener ya el motor montado en la bancada, más que nada, por no tener eso así. Pero bueno, hoy vamos con las bombas de inyección. Voy a montar las bombas de inyección y el árbol de levas. Ya lo tengo todo aquí preparado. Ya veis. Este es el árbol de levas. La varilla de control, los tornillos. Lo primero va a ser meter el árbol de levas en su posición. Vamos a engrasar todos los... Todas las partes con rozamiento. Y lo vamos a meter. Vamos a darle un poquito de aceite. Vamos a engrasarlo y lo vamos a meter en el bloque. Ahora le toca el turno a los pequeños taques que empujan las bombas de inyección. Que son estos, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, esto iría en la parte, esto iría así puesto, la bomba, y van puestos justo ahí dentro, justo en el fondo de cada bomba tiene en su asiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, hay un truco para reutilizar estas, si tienes que reutilizarlas, estas arandelas de cobre de junta, por ejemplo en los tornillos que soportan el brazo de control de las válvulas. Alguien me enseñó hace tiempo, no recuerdo, pero me lo enseñaron hace tiempo y es calentarlas hasta el rojo vivo con el soplete y se pueden volver a utilizar. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a calentarlas. Los que vuelven a tener elasticidad y pueden volver a comprimirse y sellan bien, si las calentas así con el soplete hasta el rojo vivo. Mirad, los pequeños taques que empujan las bombas de inyección tienen una forma de colocarse, tienen una estría ahí abajo, aquí en la zona que da hacia el exterior del motor. No se va a apreciar a lo mejor, no se va a apreciar, pero es por la que pasa este tornillo de sujeción o de, digamos, para evitar que el taque gire ese tornillo de ahí. Y ahora veréis, cuando apriete el tornillo, cuando afloje el tornillo, como se ve pasar por aquí. ¿Veis? Está ahí el tornillo. Ahí. De acuerdo, y fija el taque. El tornillo que va aquí, el superior, el que va aquí, es el de control de la varilla, de esta varilla, es el que sujeta la propia varilla. Para que no se mueva de su posición. Y por otro lado, los tornillos superiores de control de la varilla, que son este y este, son estos grandes, estos. Que van aquí, uno aquí, otro aquí. Estos dos tienen junta de cobre, ¿vale? Pero, los pequeñitos, los que os acabo de enseñar estos, los que van encima y arriba y abajo, estos no tienen junta de cobre y hay que ponerle espermatex en la rosca. Para que luego no haya fugas. Espermatex es eso. Pues ahora os voy a explicar el tema del calado de las bombas. Es un principio sencillo. Es la altura a la que tienen que estar colocadas en el bloque. Os voy a enseñar una cosa. Mirad. No sé si se aprecia. Sí, creo que sí. Ahí hay un 3 grabado en el bloque. En la segunda válvula. Otro 3 en la primera. Y otro 3, ahí. A ver si se aprecia ahí. Otro 3. A lo mejor se ve mejor sin luz. A ver. O indirecta. Ahí. Ahí hay un 3. Aquí hay otro 3. Y aquí otro. Eso significa 0,3 milímetros. ¿Vale? Y luego en la válvula, en cada válvula, a ver si lo vemos, os voy a poner al revés para que lo veamos. Pues hay otro número grabado. En este caso, es un 4. ¿Veis ahí? Un 4. Un 4. Y un 4. Pues eso quiere decir que hay que sumar el número que pone en el bloque, que es 0,3 milímetros, más el número que pone en cada válvula, que son 0,4 milímetros. El total serían 0,7 milímetros. Es la altura que tiene que tener la válvula. ¿Qué hacemos con eso? Pues aquí tenemos los espaciadores. Aquí tenemos de 0,3 y de 0,2. Vamos a usar los de 0,3, porque sumando este, el espaciador, junto con los dos sellos, uno en cada lado, ojo que no se pueden poner dos espaciadores juntos, tiene que ser así. Esta sería la configuración. Sería sello, espaciador, sello. O sea, junta, perdón. Bueno, sello, junta, lo que queramos. Junta, espaciador, junta. Y ya tenemos 0,7 milímetros. Esta es la altura que tiene que tener cada válvula. De modo que ponemos la junta. Luego pondremos el espaciador. Ahí. Y luego pondremos la otra junta. Ahí. ¿De acuerdo? Esa sería la configuración de el espacio que tiene que llevar la válvula. Vale. Una cosita. Y luego otra cosita. Vamos a ver si se aprecia otra cosa que hay aquí. Esa raya. ¿Veis esa raya? Esa raya justo que hay aquí. Tiene cada una, cada asiento de cada bomba, tiene una raya, una rayita, ahí la veis. Bueno, pues esa raya tiene que coincidir exactamente con la misma raya que aquí está. A ver si se aprecia. Solo la tienen en un lado, como es lógico. A ver si puedo enseñarla a la cámara, que es difícil. ¿La veis? Ahí, en el canto, ahí tiene la raya. Pues tiene que coincidir. ¡Gracias! 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 Vale, pues ya tenemos el Braz y el control en su sitio. No sé si lo veis. Con los tornillos... A ver si con la linterna sube mejor. Ahí está. Los tornillos superiores, que son los que lo soportan en su sitio. Perdón, los superiores, que son las guías, que son estos. Estos, este y este. Y luego los inferiores, que son estos, que son los que soportan el brazo en su sitio. ¿Veis? A ver. Ya veis, ya está colocado en su sitio el brazo de control. Lo desliza sobre los tornillos. Tenemos los tornillos superiores, que son estos dos, con junta de cobre. Que son los que lo guían. Y luego los tornillos inferiores, que serían estos tres, que acabamos de poner, que son los que lo soportan en su sitio. Y luego, finalmente, están los de abajo del todo. Los tres de abajo del todo. A ver si se ve. Estos tres de abajo del todo, que son los que soportan los taques, que empujan las bombas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!